¿Qué pedo perros? Les habla Memo y ayer sacaron las primeras imágenes del control del PlayStation 5. Como pueden ver se ve muy diferente a este control. Cambiaron muchas cosas, de hecho ya no se llama DualShock, ya se llama DualSense, como de sentimiento, porque se están enfocando mucho que el control te va a ayudar a meterte más al juego. El control va a vibrar de diferentes maneras para que sepas cuando estás caminando en piso, lodo, agua, o sea, diferentes texturas. También los gatillos de atrás van a tener diferente tipo de presión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo disparar una pistola que disparar con un arco. También cambiaron el botón de Share a uno que se llama Create, pero la verdad es que se siente que le están haciendo la mamada y va a ser básicamente lo mismo. Algo que también está muy cool es que el control tiene una bocina y un micrófono adentro, entonces no necesitas tener un headset para hablar en un chat, sino con tu puro control ya la libraste. El control es recargable y usa un cable USB-C, para los que no saben es el cable que están usando casi todas las cosas hoy en día. Y pues la neta nomás, véanlo, está cabrón. A mí en lo personal me encantó, siento que le dieron al grano con los colores, los detalles se ve elegante, simple, medio futurístico. Siento que es como la mezcla del control de Xbox One con el de PlayStation 4 y eso está de huevos. ¿Por qué? Porque el control del Xbox es considerado el mejor control de todos. O sea, ha ganado mil premios, que es el más cómodo, que es el más... o sea, mil mamadas. Y pues este se ve como un híbrido, ¿no? Agarraron el que tienen y agarraron el mejor, hicieron como una mezcla. Lo que está chingón de esto es que yo siento que por el control nos podemos dar una idea de cómo va a ser el PlayStation 5. Porque normalmente el control y la consola van muy de la mano, ¿no? Yo creo que la consola igual va a ser blanco con negro y chance va a tener unas luces azules, unos detallitos. Va a ser como futurística, medio simple. No sé, me emocionó mucho el control, ya me urge ver la consola. La sí dijeron que van a sacar más información de la consola y cómo se ve en los próximos meses. Lo único que puedo decir que no me gustó del control es de que ya no tienen los colores de los botones. Eso sí, no fui fan, pero de ahí en adelante me encantó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no? ¿O la neta no les importa? ¿Nomás les importa la consola como tal? Y pues sí, perros, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana donde Jorge les tiene un video súper especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!